La bella sirena de José Luis Sanpedra. Una bebida. Agua. Agua, bebida, chorro de la boca de un balantial. Una ciudad, la que está todavía por crear, donde lo humanista esté en un primer lugar. La que alimenta el alma. El primer beso debajo de una cama jugando a las tinieblas. Hay besos. Hay besos de sonrisas, besos de película, besos de labios rojos, besos encendidos, besos sarcásticos, besos húmedos. Besos de ternura, besos silenciosos, besos robados, besos mentirosos, besos despeinados. Besos de padre, besos en la nuca, besos que acechan, besos cobardes, besos ciegos, besos mudos, besos con la mirada, besos errantes, besos traicioneros, besos ardientes. Besos perfumados. Besos perfumados. Pero, no sé, ¿cómo son los tuyos? Besos. Bésame mucho Un día andando por la Gran Vía Me colé en un cine Y salí cantando Y todavía no he dejado de cantar Si buscas lo vital Lo que has de necesitar El libro de la selva Luego ya conocí a Kiplini Mira, fíjate bien, amiguito Todo lo que tienes que hacer es Búscalo más vital, no más Lo que es necesidad, no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo dan No quiera que vayas No quiera que estoy Soy oso dichoso Oso feliz La abeja zumba siempre así Porque hace miel solo para mí Mira, estoy un poco espiritual últimamente Pero el destino generalmente se viaja hacia afuera Y a veces uno comienza a darse cuenta Y el otro día pensaba en que todos los caminos llevan a Roma Y hasta aquí un buen día me di cuenta Que desde el principio Todos estamos ya en Roma Es tan creativa la memoria Que tan creativa Me hablabas de un primer momento Estaba viendo una entrevista que estabais haciendo Y recuerdo en historias para no dormir En mirar por la rendija de la puerta Cuando... Cuando... Pero me están viniendo muchos más No puedo... Cuando estaba en plena emisión Con Chicho Quien luego conocí Y tuve la suerte de De que me dijese cosas muy bonitas Acabo de cantarla Pero... Hay unas variaciones No es exactamente una canción Las variaciones Goldberg De Bach No es exactamente una canción Pero... No es exactamente una canción No es exactamente una canción Pisces topена Gracias Kiin ¿Qué opinas No es exactamente una canción Sanreichen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta darme cuenta que esa persona y yo somos lo mismo Porque tengo muchas ganas de hacer Muchas Y es posible, probable que lo hagan Está muy cerquita Hacerlo Oye tú Oye tú Pues anda que tú Caray, es que todo el rato es una Sabes, es descartar a todo lo demás Hay muchas frases Y no tienen por qué ser célebres Me venía Einstein diciendo que la resolución de un problema Que luego lo han utilizado de muchas otras formas Uno crea un problema Muchas veces por una manera de mirar Y la resolución de ese problema Requiere que lo mires desde otra perspectiva Y eso es interesante Hola, soy Enrique Simón Y mando un saludo A Javier Calle Que está como una mona Y a los amigos de la visita Felicidades la visita por Todos los años cumplidos Y todo lo vivido